El movimiento comunal nicaragüense cataloga de muy buena, positiva y que sea permanente la campaña que impulsa la comuna capitalina de denunciar a pobladores que botan basura en botaderos ilegales y calles de Managua por medio vía WhatsApp que tiene como nombre Reportes Alma. Un primer alerta que daríamos nosotros es a la comunidad, es a la gente que asuma su responsabilidad porque al final esto no es un asunto de la alcaldía de Managua, no es un asunto del Ministerio de Salud, no es un asunto estrictamente del Estado. Está bien que el Estado oriente, informe, si vos querés, regule, pero la primera responsabilidad es en la casa. En este orden, por ejemplo, tenemos en algunos casos dificultades en cuanto al entendimiento, a comprender, a asumir un buen uso de los desechos que tenemos en el hogar o que nos salen en el hogar e incluso convertir algún material que lo consideramos basura en material productivo y por qué no también económico. De tal forma que la campaña es efectivamente una estrategia muy buena, pero alertaríamos a que sea permanente, a que no sea, digamos, momentánea desde el punto de vista de un llamado e incluso va más allá de multar a alguien que está, que efectivamente hay que hacer los carretones que te botan en cualquier lugar e incluso en lugares líderes de Managua. Ahí están los carretones, ahí está la gente botando la basura, digo líderes en el sentido de puestos que la alcaldía ha ubicado en materia de la basura o de desechos, pero que lo hace de una manera irresponsable. Picado también insta a que se debe asumir una campaña de país y que no sea solo en Managua. Porque las cabeceras departamentales, los municipios, en este caso el país, nos merecemos todos de que desde la casa, desde la familia, asumamos este rol de limpieza, de higiene, de una ciudad limpia, pues incluso desde el punto de vista estético, bonita para cualquier punto de vista. Por un lado, en segundo lugar, que sea una estrategia que conlleve distintos aspectos de la vida, por ejemplo, debemos procurar que en la escuela a los niños y a las niñas se les dé esta información, se les eduque en materia del uso de cómo ubicar la basura, en las fábricas, por igual, en los mercados, igual, en los barrios, igual, es decir, donde quiera que haya conglomerado social, incluso aquí también paradas de buses. Denuncia a quien vote basura, toma foto y video, exhorta la campaña lanzada en las redes sociales por la comuna capitalina, bajo el lema, erradicar los votaderos ilegales es tarea de todos y todas. Noticias 12, Darlen Tellez.